Lo que sí les quiero pedir el favor muchachos es que no copien estas diapositivas Estas diapositivas nosotros se las vamos a montar a ustedes a la plataforma Entonces no se gaste el tiempito que es para entender copiando, ¿quedó claro? Sí, no escriba esto, esto lo vamos a montar a la plataforma Es simplemente para tener pues una referencia de los conceptos Para que sepamos de qué estamos hablando realmente ¿Cierto? Entonces les voy a mostrar la presentación que he preparado para que ustedes la vean Vuelvo y repito muchachos, estas diapositivas nosotros las vamos a montar a la plataforma Entonces no es necesario que ustedes las copien, no se gaste el tiempito copiando Mejor ahorita cuando hagamos los ejercicios ahí sí escribe, ¿cierto? Escribe los ejercicios pues para saber como de dónde sale cada cosita Lo vamos trabajando Entonces Yo les voy a mostrar Es que cámara 1, es cámara 3 Este está apagado Está prendido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no está apagado ¿Qué es eso? Muchachos me dicen por favor si ven la pantalla del computador Está oscura profe, se ve negra Está oscura Está prendido No se ve nada Segundo muchacho Ya vamos Listo Falta la conexión a la pantalla Ahora sí Ahora sí se ve Sí Sí Entonces, bueno, más o menos así es el formato No necesariamente con estos colores y con estos parámetros, ¿cierto? En cuanto al tamaño de letra, etcétera Pero así más o menos es como nosotros trabajamos o tendemos a trabajar las sesiones Por medio de diapositivas Bueno, entonces esta supuestamente es la sesión La sesión 1 Aunque la sesión 1 pues fue la vez pasada Nosotros la vez pasada lo que teníamos que hacer más bien era contarles Cómo iba a ser la evaluación Cuáles iban a ser los temas que íbamos a trabajar, etcétera Bueno, entonces los temas que nosotros vamos a trabajar hoy muchachos Son los temas de razones y proporciones Lo que es la regla de tres simple y compuesta Y por último las progresiones aritméticas, ¿cierto? Y progresiones geométricas Pues que de pronto ustedes no están familiarizados con esos temas Y es bueno retomarlos Las personas que ya lo han visto Y es bueno que conozcan un poquito de estos temas Las personas que aún no lo han visto Bueno ¿Cuáles son los objetivos muchachos? Pues que ustedes conozcan, ¿cierto? Lo que son las magnitudes que se llaman directamente proporcionales Al menos algunos ejemplos Y las magnitudes que son inversamente proporcionales Lo que es plantear reglas de tres Cómo se resuelven, ¿cierto? Cómo se resuelve una regla de tres simple Lo que llamamos simple directa y simple inversa ¿Cierto? Eso es como lo que ya hemos visto y cómo resolverlo Algunos ya lo han visto en el colegio Para otros era nuevo Pero esto es una cosa relativamente sencilla Los que ya saben trabajar con estos temas Y por último pues que sepamos Dada una colección de números Sepamos identificar si es una progresión aritmética O si es una progresión geométrica Bueno muchachos Entonces vamos a comenzar con el concepto de razón Una razón es lo que uno llama una razón Una razón es lo que uno llama una relación multiplicativa O un cociente de números ¿Cierto? Usted también lo puede llamar pues un cociente de números Entonces ¿Cómo se escribe? Eso se escribe como A sobre B ¿Cierto? O A dividido B Ustedes ya saben Uno dice que A es AB Cuando tiene esa razón O dice que Hay A elementos de un conjunto A Por B elementos de un conjunto B Me explico Si por ejemplo En una fiesta Hay 18 hombres Y 27 mujeres Entonces usted dice que la razón Entre el número de hombres y el número de mujeres Es de 18 a 27 ¿Cierto? Y simplificando ¿Es de dos qué? De dos tercios ¿Sí o no? ¿Y eso qué significa? Que hay dos hombres ¿Por cada qué? Por cada tres mujeres Muy bien Ese es entonces El concepto de razón Es un concepto relativamente sencillo Entonces si uno está en una fiesta Hay 18 hombres Y hay 27 mujeres Uno dice que la razón Entre el número de hombres Y el número de mujeres Es de 18 a 27 ¿Cierto? O dos tercios O sea que hay Dos hombres Por cada tres mujeres O hay 18 hombres Por cada 27 mujeres Muy bien Eso es lo que se llama razón ¿Y qué se le llama proporción? Pues una proporción Es una igualdad Entre dos razones Algunos ya Leyeron este concepto Entonces Deme ejemplos De proporciones Ejemplos de proporciones Son estas 5 tercios Es igual a 10 sextos Eso es una proporción ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fíjese que Si usted el 5 tercios Multiplica el numerador Y el denominador Si yo multiplico el numerador 5 Lo multiplico por 2 Me da 10 Y si 3 Lo multiplico por 2 Pues me da 6 ¿Cierto? Y ahí no estoy haciendo Ninguna alteración Ahí no estoy alterando nada Esto es lo que se llama Una proporción Una igualdad Entre dos razones 3 novenos Es igual a 1 tercio ¿Por qué? Porque si yo el 1 Lo multiplico por 3 Pues me da 3 Y si 3 lo multiplico por 3 Pues me da 9 ¿Cierto? Entonces 3 novenos Es igual a 1 tercio Eso también es una proporción Entonces es algo muy sencillo Es algo que ya todos conocemos Y enseguida vamos a mirar esto Cómo funciona Pues en el caso De la regla de 3 ¿Cuándo dos magnitudes Son directamente proporcionales? ¿Cierto? Esto sí tiene pues muchas variantes Para expresarlo De manera conceptual La que yo escogí fue esta Y es decir Que dos magnitudes Son directamente proporcionales Cuando El cociente Entre ambas magnitudes Es un número Y ese número Siempre se mantiene constante Enseguida en los ejemplos Vamos a ver Qué significa eso Qué significa Que la división Entre las dos magnitudes Sea una constante Ahorita en los ejemplitos Lo vamos a ver Pero eso significa Que dos magnitudes Sean directamente proporcionales Otras personas Lo definen como Si al aumentar una Un número de veces La otra también aumenta El mismo número de veces ¿Cierto? O si al disminuir Una magnitud Un cierto número de veces La otra también disminuye El mismo número de veces Que es como está en el libro Y es una forma alternativa También de definir Pues magnitudes Directamente proporcionales Muy bien Entonces Qué tipos de magnitudes Directamente proporcionales En la vida cotidiana Nosotros conocemos Cuando usted va al mercado Y si usted compra Diez artículos Eso le va a subir El precio Que si compra Cinco artículos ¿Cierto? ¿Y de qué forma Se lo va a subir? Pues se lo va a subir Proporcional Al valor de cada artículo Muy bien Entonces El número de artículos Que usted compra En un mercado Y el precio que paga Son magnitudes Directamente proporcionales ¿Cierto? El número de manos Normales Obviamente Manos con cinco deditos ¿Cierto? Y el número de dedos De esas manos Son magnitudes Directamente proporcionales Por ejemplo Si hay Si hay dos personas Hay veinte dedos ¿Sí o no? Pero si hay cinco personas Hay Cincuenta dedos O sea que el número El número de dedos Pues aumenta de manera proporcional Aumentando el número de personas Y mientras menos personas hayas Pues hay menos dedos Obviamente Muy bien ¿Qué otros ejemplos De magnitudes Directamente proporcionales Conocemos? Conocemos entonces Cuando usted mantiene Un vehículo A velocidad constante Imagínese una bicicleta ¿Cierto? Usted va viajando De una bicicleta Y usted mantiene El mismo ritmo De pedaleo ¿Qué pasa si se queda Más tiempo montado En la bicicleta? Pues que va a cubrir Más distancia ¿Cierto? Va a recorrer Un trayecto más largo ¿Y qué pasa Si recorre Menos tiempo? Entonces el trayecto Pues va a ser más cortico O sea En este caso Cuando usted mantiene La velocidad constante El tiempo empleado Y la distancia recorrida Van a ser magnitudes Directamente proporcionales Si aumenta el tiempo Aumento la distancia Si disminuyo el tiempo Disminuyo la distancia ¿Cierto? Etcétera El número de obreros Y la cantidad De trabajo realizado Entonces Imagínese una obra Una obra La pueden hacer La pueden hacer Cinco obreros ¿Cierto? Entonces si usted Mete diez obreros Pues van a poder Realizar dos obras Del mismo tipo Si mete quince Pueden realizar tres obras Si mete veinte Puede realizar cuatro obras ¿Cierto? Si mete menos obreros Pues obviamente Les va a tocar Trabajar Más tiempo ¿Cierto? Entonces Eso ya es lo que nosotros Llamamos Magnitudes Inversamente proporcionales Pero en este caso La cantidad de trabajo Y el número de obreros Son magnitudes Directamente proporcionales Recuerde que esto Muchachos No es necesario Que lo copien Se lo vamos a dejar En la plataforma Para que ustedes Lo tengan ¿Cierto? Para que ustedes Lo tengan Y el que lo quiera Copiar luego Pues lo puede hacer Por ahora Es importante Como que Nos concentremos En los conceptos Y si hay alguna dudita Pues levante la mano Y con mucho gusto La respondemos Bueno O me abre el micrófono ¿Cierto? Si va a hacer alguna pregunta ¿Cuándo dos magnitudes Son inversamente proporcionales Muchachos? Entonces ya Todos más o menos Sabemos cuándo son Las magnitudes son inversamente proporcionales También en este caso Pues hay muchas formas De definirlo El libro lo define Como que al aumentar una Un número de veces La otra disminuye Ese mismo número de veces O que al disminuir una Un número de veces La otra aumenta Ese mismo número de veces Pero yo preferí esta Y enseguida se la voy a explicar Porque esta Esta se ve más clara Y es Dos magnitudes ¿Cierto? O lo que nosotros llamamos ¿Qué es una magnitud? Es algo que se puede medir ¿Si o no? Entonces magnitud Por ejemplo Es la medida De una longitud Es la velocidad De un cierto vehículo La altura De una persona Eso es una magnitud El número de obreros Es una magnitud Se puede medir ¿Cierto? Son magnitudes Entonces decimos Que dos magnitudes Son inversamente proporcionales Cuando el producto De ambas Es siempre constante Y enseguida Nos vamos a dar cuenta De qué significa eso Cuando damos los ejemplos Muy bien Por ahora Por ahora Ejemplos pues De magnitudes Que son inversamente Proporcionales Muchachos En la vida cotidiana Cuando nosotros Vamos a recorrer Una cierta distancia Imagínese una cuadra ¿Cierto? Imagínese una cuadra Si nosotros Vamos muy rápido La corremos En menor tiempo ¿Cierto? Entonces Aumentamos la velocidad Disminuye el tiempo Si nosotros Vamos muy despacio Aumenta el tiempo Entonces A menor velocidad Mayor tiempo O sea que En el caso En que usted va a recorrer Una distancia Por ejemplo Una cuadra Si aumenta la velocidad Disminuye el tiempo Si disminuye la velocidad Aumenta el tiempo Para recorrer esa cuadra Entonces decimos Que la velocidad Y el tiempo ¿Cierto? O la duración Del recorrido Hecho por el móvil Pues van a ser Magnitudes Inversamente proporcionales Que es lo que tenemos ahí ¿Qué otro ejemplo Conocemos en la vida cotidiana De magnitudes Inversamente proporcionales? Cuando uno va a hacer Una cierta obra ¿Cierto? Digamos un edificio Entonces fíjese Que a más obreros Pues es obvio Es obvio Siempre y cuando Trabajen con la misma eficiencia Que el tiempo Para realizar la obra Sea menor ¿Cierto? Y si disminuimos El número de obreros Pues el tiempo Para construir ese edificio Va a ser mucho mayor Entonces eso se le conoce Como magnitudes Inversamente proporcionales Muy bien ¿Y qué es lo que conocíamos En el colegio Como reglita de tres? ¿Cierto? ¿Qué es una regla de tres? Entonces la regla de tres Es un problema Pues en el que se busca El valor de una magnitud Que se relaciona con otras ¿Y de qué forma Se relaciona con otra? Se relaciona bien Sea directa O inversamente ¿Cierto? O sea Las magnitudes Se van a relacionar Directamente O inversamente proporcionales Y entonces Cuando uno necesita Encontrar el valor De una magnitud Pues a ese problemita Se le llama Regla de tres Ahora dependiendo De si son solo dos magnitudes O son más Uno la llama Regla de tres simple Y regla de tres compuesta ¿Cierto? Si la regla de tres Es solo entre dos magnitudes Pues entonces El problemita Se llama regla de tres simple Si es el problema Entre más magnitudes Entonces uno dice Que es regla de tres compuesta Muy bien Muchachos Vamos a comenzar entonces Este si lo pueden escribir ¿Cierto? Como ejemplo Para que Para que lo solucionemos Y lo tratemos de solucionar Entre todos Entonces dice Una partícula Con velocidad constante Recorre 1200 metros En 80 segundos Determine Que distancia recorrerá En media hora Pues fíjese Que ahí Para resolver ese problema Necesitamos O eso es lo que se llama Una Se conoce como Una regla de tres Simple ¿Por qué? Porque solo estamos Trabajando con dos magnitudes Para el segundo problema ¿Qué tiempo tardará? En recorrer 1500 metros También necesitamos Pues O es otra regla de tres Necesitamos entonces Saber Cómo se relacionan Esas magnitudes Por favor Trabajando con dos magnitudes Por favor ¿Por qué? Trabajando con dos magnitudes entonces vuelvo y repito muchachos el problema es este una partícula con velocidad constante recorre 1200 metros en 80 segundos nos piden encontrar la distancia que esa partícula recorrerá en media hora esa es la primera pregunta lo primero que tenemos que encontrar y lo segundo es ¿qué tiempo tardará esa misma partícula en recorrer 1500 metros? entonces si ya lo acabaron de copiar voy a cambiarme al presentador visual si ya acabaron de escribir el problemita voy a pasarme al presentador visual Freddy me puedes devolver el tono a mi piel gracias ustedes muchachos fíjense vamos a resolver el primer problemita voy a tratar de aumentar un poquito más la imagen para que se vea bien entonces vamos a tratar de solucionar pues el primer problema muchachos si no se ve bien o no ven bien por favor me dice lo primero lo más recomendable siempre que uno tiene este tipo de problemas muchachos es identificar las magnitudes acá que están relacionadas alguien de alguna sede que abra el micrófono y me diga ¿cuáles son las magnitudes que estamos relacionando acá? directamente pero ¿cuáles son las magnitudes? no ¿cómo se relacionan? sino ¿cuáles son las magnitudes? tiempo y velocidad tiempo y velocidad no distancia y tiempo distancia y tiempo muy bien entonces fíjense que las dos magnitudes muchachos que estamos relacionando son distancia las magnitudes que estamos relacionando son distancia y tiempo siempre que uno va a resolver un problemita en el que tiene magnitudes relacionadas lo primero que tiene que identificar es cuáles son las magnitudes que está relacionando fíjense que lo primero que le están diciendo a usted es la velocidad es constante o sea cuando le dicen velocidad constante significa que vas a mantener siempre la partícula a la misma velocidad ¿qué significa que mantenga la misma velocidad? significa que si yo aumento la distancia ¿cierto? pues necesito emplear más tiempo y si aumenta y si disminuyo la distancia pues necesito emplear menos tiempo para recorrer esa distancia ¿cierto? a esa ya va a ser entonces cómo se relacionan bueno la distancia recuerde que en nuestro ejemplo nos la está dando en metros y el tiempo nos lo están dando en segundos es importante entonces tener en cuenta cuáles son las unidades que estamos con las que estamos trabajando muy bien muchachos fíjense lo que le están diciendo a usted le están diciendo que 1200 metros los está recorriendo en 80 segundos y lo que le están preguntando la primera pregunta que le están haciendo es ¿qué distancia recorrerá? esta sería entonces la cantidad que yo desconozco esa es la incógnita ¿qué distancia recorrerá? en media hora y ahora viene la pregunta ¿qué numerito debería poner acá? 1800 segundos muy bien porque en media hora es cierto en media hora hay 1800 segundos o 30 minutos los debo multiplicar por el número de segundos que trae un minuto que es 60 esto me da 1800 segundos me da 1800 entonces fíjense muchachos esta es como mi tablita entonces siempre que uno va a trabajar un problemita de regla de 3 es conveniente hacer una tablita primero para mirar cuáles son las magnitudes que se están relacionando y para extraer los datos que nos están dando y saber cuál es la incógnita que tenemos y ahora ¿cómo se relacionan estas dos? ahora sí podemos escribirlo acá la relación entre ambas es directa o inversa? directa directa porque fíjense que ya dijimos si usted mantiene la velocidad constante mientras más tiempo ande más distancia va a recorrer y si disminuyes el tiempo pues disminuyes la distancia que recorres entonces la relación entre ambas es directa es directa o sea ambas ambas magnitudes son directamente proporcionales ambas magnitudes son directamente proporcionales bueno muchachos ¿y cómo fue que definimos nosotros magnitudes directamente proporcionales? proporcionales dijimos que dos magnitudes eran directamente proporcionales si al dividirlas nos daba siempre ¿qué? una constante ¿sí o no? eso fue lo que dijimos entonces observen una cosa si yo divido 1200 entre 80 como ambas son directamente proporcionales ¿esto debe ser igual a cuánto? 1800 sobre x ¿seguro? ah no x sobre 1800 ah muy bien x sobre 1800 fíjese que esta fue la definición que nosotros dijimos la definición que nosotros dimos muchachos esto es de la definición de que dos magnitudes sean directamente proporcionales lo que nosotros llamábamos allá de P magnitudes directamente proporcionales esta es la definición ¿qué significa que dos magnitudes sean directamente proporcionales? significa que cuando yo divido distancia entre tiempo es lo mismo ¿cierto? es constante o sea que me va a dar lo mismo que si divido distancia entre tiempo para los otros dos valores que tengo ¿si está claro? entonces distancia entre tiempo en el primer valor debe ser igual a distancia entre tiempo en el segundo valor por la definición que dimos de magnitudes directamente proporcionales y fíjese que de acá yo ya puedo encontrar x de forma fácil ¿si o no? ¿cómo encuentro x de ahí? paso el 1800 a multiplicar ¿si o no? entonces me va a quedar 1200 por 1800 sobre 80 eso va a ser igual a x y simplifico ¿cuánto les dio x muchachos simplificando? 27.000 a ver vamos a ver si estamos de acuerdo estamos de acuerdo en que puedo dividir por 10 arriba y abajo o sea que puedo quitar estos dos ceritos ¿si o no? muy bien estamos de acuerdo en que le puedo sacar cuarta a 8 y me da 2 y que le puedo sacar cuarta a 12 y me da ¿cuánto? 3 y que después le puedo sacar mitad a 2 y me da 1 y que le puedo sacar mitad a 18 y me da 9 ¿si o no? y 9 por 3 27 y agrego ¿cuántos ceros? 1 2 y 3 ¿está claro muchachos? entonces simplifico hago la simplificación que debo hacer primero dividí por 10 luego al 8 le saqué cuarta me dio 2 al 12 le saqué cuarta me dio 3 luego al 2 le saqué mitad de 1 y luego al 18 le saqué mitad 9 y me queda 3 por 9 27 y agrego 3 ceros me queda 27.000 ¿y cuáles serían las unidades? metros metros muy bien entonces ¿qué podemos decir muchachos? podemos decir podemos decir que si la partícula recorre 1200 metros en 80 segundos en media hora va a recorrer 27.000 metros entonces esa sería la respuesta ¿cierto? ¿ya puedo quitar la hojita muchachos? ¿todos ya escribieron? sí bueno entonces vamos a colocar acá la respuesta pues es algo muy importante muchas personas muchas personas la omiten o la obvian pero yo les aconsejo que se acostumbren a dar la respuesta de una manera clara entonces decimos si decimos en media hora en media hora la partícula recorre recorre 27.000 metros ¿cierto? esa sería la respuesta en media hora la partícula recorre 27.000 metros profesor yo le quiero dar la prueba yo quiero darle la prueba yo quiero saber si es verdad entonces reemplace 27.000 donde aparecía la X y la divido ¿entre cuánto? entre 1800 fíjese que el 27 tiene tercera ¿cuál es la tercera de 27? 9 ¿si o no? ¿cuál es la tercera de 18? 6 y puedo seguir sacando tercera tercera de 9 3 tercera de 6 2 ¿qué? aquí es 600 ¿cierto? ahí es 600 ahí me había equivocado acá es 200 ¿si o no? son solo dos ceritos acá son solo dos ceritos muy bien y 3000 dividido 200 entonces fíjese que primero puedo ¿qué más podemos hacer acá? puedo cancelar dos ceros cancelar dos ceros y queda 30 dividido 2 que es 15 y 30 dividido 2 es 15 muy bien entonces me dio 15 por ese lado y luego hago 1200 sobre 80 que es la otra división que tenía a ver si sí me da lo mismo ¿cierto? fíjese que aquí la tengo 1200 sobre 80 hago la división entonces aquí cancelo este cerito puedo sacar cuarta cuarta dos cuarta de 12 tres y 30 dividido dos otra vez me da 15 o sea que ¿qué hemos descubierto? hemos descubierto que x si es 27000 esa sería entonces la comprobación porque fíjese que hemos llegado a que estos dos valores son iguales o sea cuando yo divido x entre 1800 es lo mismo que cuando divido 1200 entre 80 me da 15 que esa sería la velocidad ¿cierto? esa sería la velocidad de la partícula ¿por qué? porque aquí estamos diciendo que recorre 1200 metros en 80 segundos o lo que es lo mismo 30 metros en 2 segundos o sea 15 metros ¿cada qué? cada segundo ¿si está claro? esta sería entonces la velocidad de la partícula recorre 15 metros esta es la velocidad de la partícula que recorre 15 metros cada segundo bueno entonces con ese quedaría pues solucionado nuestro problemita muchachos vamos a plantear otro a ver cómo lo resolveríamos vamos a plantear otro este de acá tres obreros construyen un muro en 12 horas si trabajan con la misma eficiencia ¿cuánto tardarán en construirlo seis obreros? y fíjese que en este caso la respuesta es inmediata y uno es capaz de darla sin ni siquiera hacer una reglita de tres pero vamos a hacer la regla de tres para comprobar que esto efectivamente es lo que nosotros lo que nosotros pensamos que es te vuelvo y repito tres obreros construyen un muro en 12 horas si trabajan con la misma eficiencia ¿cuánto tardarán en construir los seis obreros? la respuesta del primer ejercicio ah nos faltó claro gracias nos faltó el punto el punto B ¿cierto? el punto 2 antes de pasar a ese antes de pasar a ese otro entonces vamos a resolverlo acá gracias por acordarme pensé que ya habíamos terminado todo el punto entonces otra vez muchachos otra vez la tablita que tenemos es así las magnitudes que estamos relacionando son distancia en metros distancia en metros y tiempo en segundos sabemos entonces que la partícula recorre 1200 metros en 80 segundos y en la pregunta B en la pregunta B ya nos están preguntando no por la distancia sino por qué cosa por el tiempo ¿está claro? ya nos están preguntando por el tiempo entonces aquí esta sería la variable y nos están diciendo ¿cuánto tarda en recorrer? ¿cuál es el tiempo que tarda en recorrer 1500 1500 metros? nuevamente muchachos nuevamente otra vez como ya sabemos la relación entre estas dos magnitudes es directamente proporcional ambas magnitudes son directamente proporcional ya lo dijimos ahora bueno ¿qué significa que sean directamente proporcional? que cuando yo hago la división entre 1200 y 80 es lo mismo que dividir 1500 entre t otra persona también puede decir que 80 es a 1200 como t es a 1500 80 es a 1200 como t es a 1500 fíjese y verá cualquiera de las dos es lo mismo y ambas son correctas es exactamente lo mismo ¿cierto? son expresiones equivalentes esta es equivalente a esta exactamente la misma expresión y entonces ya podemos despejar t fíjese que t es 1500 este 1500 lo paso a multiplicar por 80 sobre 1200 y hago la simplificación acá simplifico entonces este 0 con este este 0 con este 8 tiene cuarta que es 2 12 tiene cuarta que es 3 15 tiene tercera que es 5 y 3 tiene tercera que es 1 y me va a quedar 5 por 2 10 o sea 100 sobre 1 que es 100 y las unidades obviamente es segundos entonces la respuesta va a ser la partícula tarda 100 segundos para recorrer 1500 metros si está claro muchachos si está claro el B no hay dudas si tienen alguna duda recuerde pues abrir el micrófono preguntar no le de pena yo por acá no los puedo morder y si los tuviera al frente tampoco los mordería listo de pronto les pegaría un pellizco pero nada de morder mentira muchachos nada de eso no les de pena preguntar pues si alguien tiene alguna duda pregunte no se quede callado pregunte bueno entonces ahora si pasemos al otro que les había mostrado ya me había adelantado por aquí un poquito y es 3 obreros construyen un muro en 12 horas si trabajan con la misma eficiencia cuánto tardarán en construir los 6 esto es lo que yo les decía ahora fíjense que la respuesta es inmediata si o no la respuesta es inmediata ¿por qué? porque si 3 obreros construyen un muro en 12 horas es como si uno solo lo construyera ¿en cuánto? 4 en 4 ¿sí o no? es como si uno solo lo construyera en 4 entonces fíjense que aquí nos están dando es el doble el doble de obreros ¿cierto? o sea que cada uno ya se va a tardar la mitad de lo que tardaba y si cada uno le tarda la mitad de lo que se tardaba entonces 6 obreros van a poder construir la obra en la mitad del tiempo que se tardaban los 3 obreros inicialmente o sea que si los 3 obreros se demoraban 12 y usted le mete el doble de obreros el tiempo va a disminuir a la mitad ¿cierto? eso es lo que uno sospecha y esa es la creencia que uno tiene y es lo que sabe de forma intuitiva pero esto se puede formalizar matemáticamente ¿cierto? mirando cuáles son las magnitudes cómo están relacionadas y haciendo una regla de 3 entonces vamos a resolver el problemita muchachos que ya les había ya se los había pues mostrado con anterioridad entonces primero las magnitudes ¿cierto? está entonces la solución del problema primero las magnitudes ¿cuáles son las magnitudes que nosotros que nosotros estamos trabajando entonces las magnitudes que estamos trabajando en este caso son el número obrero sí sí pero para ser más exactos muchachos no es obreros es el número de obreros ¿cierto? para ser más exactos número de obreros recuerde que se puede medir número de obreros se puede medir ¿cierto? muy bien ese es entonces por un lado una magnitud y por el otro lado está entonces el tiempo el tiempo y las unidades las unidades en este caso pues número de obreros y en el otro caso en el caso del número de obreros las unidades son número de obreros también ¿cierto? o obreros y en el caso del tiempo pues las unidades son segundos muy bien horas 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 muy bien entonces hacemos la reglita de tres muchachos primero ¿cuáles son los datos que tenemos? entonces nos están diciendo tres obreros tardan doce horas en construir un muro ¿cierto? ¿cuánto tardarán seis obreros en construir la obra? o sea ¿cuál es el tiempo que tardan los seis obreros en construir la obra? entonces en este caso tenemos nuestra tablita ya dibujada entre el número de obreros y las horas que tardan para construir la obra ahí está esa es nuestra tablita ahora viene la pregunta ¿cómo se relacionan esas magnitudes? inversamente proporcional ¿cierto? lo que ya todos sabemos ¿y por qué se relacionan inversamente proporcional? lo que dijimos ahora cuando aumento el número de obreros disminuye el tiempo para hacer la obra cuando disminuyo el número de obreros aumenta el tiempo para hacer la obra ¿de acuerdo? entonces fíjense que la relación es inversa y ahora muchachos ¿cómo fue que definimos dos magnitudes inversamente proporcionales? ¿cómo fue que lo definimos? dijimos dos magnitudes son directas inversamente proporcionales ¿y qué cosa? ya no es el cociente sino el profe que se multiplican las dos y es igual exactamente cuando el producto es una constante o sea cuando de la definición nosotros sabemos que tres por doce debe ser igual a seis por T esta es la definición de magnitudes inversamente proporcionales esta es la definición de magnitudes inversamente proporcionales recuerde lo que dijimos dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicarlas nos da siempre lo mismo o si el producto entre ambas es siempre una constante ¿qué significa que sea una constante? que el producto de estos dos valores es igual al producto de estos dos o sea que tenemos esto de acá y fíjense muchachos que de acá podemos despejar T ¿cómo? pasándolo a dividir el seis si yo paso a dividir el seis me va a quedar el valor de T eso da veinticuatro horas da veinticuatro horas seguro seis 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 muy bien sexta de seis una sexta de doce dos 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 cuatro seis dos dos una la 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 respuesta la respuesta la respuesta es seis horas cierto ya sabemos que si tres obreros se demoran doce entonces Profe, espera un momentico que se descuadró el televisor de acá de Caucasia. ¿Quién se descuadró, muchachos? La pantalla. ¿Quién tiene el control? Listo, siga, profesor. Ya, ya. ¿Qué era la respuesta que esperábamos entonces? Habíamos dicho que si tres obreros realizaban la obra en doce horas, si duplicamos el número de obreros, entonces íbamos a esperar que el tiempo se redujera a la mitad, ¿cierto? Que ya no hicieran el trabajo en doce horas, sino en seis, que es lo que acabamos de encontrar. Entonces, la respuesta es la que esperábamos. El tiempo que tardan seis obreros en realizar la obra o el trabajo, ¿cierto? El muro es de seis horas. Fíjense que eso era lo que esperábamos y fuimos capaces de comprobarlo matemáticamente de una manera relativamente sencilla. ¿Cómo? Primero, mirando cuáles eran las magnitudes que estaban relacionadas. Segundo, mirando cómo se relacionan, si es de forma directa o de forma inversa. Y por último, pues, aplicando álgebra de la que aprendimos en bachillerato para despejar letras, para despejar variables, ¿cierto? Entonces, ya sabemos más o menos cómo es que se resuelven este tipo de problemas, muchachos. Vamos a pasar a otro tipo de problemas, pues, que es un poquito más complejo, pero que hay un método muy práctico para resolver estos problemas. Es relativamente sencillo. Ya todos fueron capaces. Todos entendieron. ¿Hay alguna duda? ¿Les queda alguna duda con esto? Bueno. Entonces, vamos a pasar ahora a un tipo de problema un poquito más difícil, pero que tiene exactamente la misma filosofía, ¿cierto? Y es este, muchachos. Cinco buses transportan 800 pasajeros en cuatro viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando dos buses? Fíjense, y verá que ya es compuesta, porque aquí ya hay tres magnitudes. Cuando solamente hay dos magnitudes relacionadas, se llama simple. Cuando hay más de dos, ya se llama compuesta. Y el método, como se resuelve este, es exactamente el mismo como se resuelven los otros ejercicios. Los otros ejercicios. Vamos a mirar cómo. Te vuelvo y repito, muchachos. Cinco buses transportan 800 pasajeros en cuatro viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando dos buses? Vamos a resolver este. Y vuelvo y recalco, pues, que como se resuelve este, muchachos, es el mismo método con el que se resuelve, pues, cualquier otro tipo de problemas. De esta, de este tipo. Donde aparecen tres o más variables que se relacionan de forma directa o de forma inversa. ¿Estamos listos? Sí, bueno. Vamos a empezar. Otra vez, entonces. Solución del problema. Magnitudes. Magnitudes. Número de buses. Y las unidades. Unidades. Buses. La otra magnitud. El número de pasajeros. Unidades. Pasajeros. La otra magnitud es el número de viajes. Unidades. Viajes. Ahí está. Estas son entonces las magnitudes, muchachos. Número de buses. Entonces, las unidades son buses. Número de pasajeros. Las unidades son pasajeros. Número de viajes. Las unidades son viajes. Eso es lo primero que uno hace. ¿Cierto? Antes de empezar, pues, a trabajar. Definir bien las magnitudes. Ahora sí empezamos a poner los datos. Nos están diciendo. Cinco buses. Transportan. Ochocientos pasajeros. En cuatro viajes. Y luego nos dicen. ¿Cuántos viajes son necesarios? Entonces, como me están preguntando por el número de viajes. Aquí pongo. La letrica que no conozco. ¿Cuántos viajes son necesarios? ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar cuatrocientos pasajeros utilizando solo dos buses? De acuerdo. Entonces, nuevamente tenemos nuestra tablita. Donde tenemos las tres magnitudes. Que ya vamos a mirar cómo se relacionan. Bueno. En este caso, muchachos. Cuando uno tiene. Cuando uno tiene. Una regla de tres compuesta. Como en este caso. Porque ya no hay dos magnitudes. Sino tres. Entonces, lo que uno debe identificar. Es cómo se relaciona. La magnitud. Donde tenemos la incógnita. Con las otras dos. O sea. Debo investigar. Cómo se relacionan estas dos magnitudes. Y también. Debo investigar. Cómo se relacionan. Estas dos magnitudes. Entonces vamos a pensar un poquito. A ver. Cómo se relaciona. El número de viajes. Con el número de pasajeros. Si yo aumento. Olvídese de los buses. Imagínese que la cantidad de buses. Es la misma. No vamos a pensar en los buses. Es directa. Es directa. Fíjese que si yo aumento. El número de pasajeros. Tengo que aumentar. El número de. Viajes. Sí o no. Entonces estas dos. Se relacionan de forma. Directa. Y la otra es inversa. Y las otras dos. Se relacionan de forma inversa. ¿Por qué? Porque si yo me olvido. El número de pasajeros. Entonces. Cuando tengo más buses. Tengo que hacer. Menos viajes. Sí o no. Pero si tengo menos buses. Tengo que hacer. Más viajes. Entonces estas dos. Se relacionan de forma inversa. Estas dos. Se relacionan de forma inversa. Muy bien. Hay un método práctico. Que es muy sencillo. Y es el siguiente. Para que le ponga cuidado. Es. A la variable. A la incógnita. Póngale el signo menos. A la variable. Póngale el signo menos. Este es un método. Pues muy práctico. Y sirve para resolver. Cualquier tipo. De ejercicios. De esta forma. Obviamente. Al otro dato. Que no. Al otro dato. Que conoce. Póngale el signo más. Póngale el signo más. Fíjense muchachos. Si ellas se relacionan. De forma directa. Si ellas se relacionan. De forma directa. Te recuerde. Es porque el cociente. De estos dos. El cociente de estos dos. Va a ser igual. Al cociente de estos dos. Entonces observe. ¿Cuál es el que tiene que tener signo menos acá? El que tiene que tener signo menos acá. Es este. Y este tiene que tener signo más. ¿Por qué? Porque el cociente de estos dos. Debe ser igual. Al cociente de estos dos. ¿Cierto? Entonces fíjese que. Este es el que va. Si este es el que va. Si X. Va en el denominador. Si el X va en el denominador. En este caso. El 4 es el que va. En el otro denominador. ¿Cierto? Pero fíjese pues que la forma práctica es sencilla. Si se relacionan de forma directa. Troque los signos. Intercámbielos. ¿Cierto? Intercálelos. Y si se relacionan de forma inversa. Conserva el mismo signo. O sea. El 2 le pone un signo menos. Y al 5 le pone un signo más. Esa es como la forma. ¿Cierto? Y para no confundirse. Para no confundirse. Poniéndole pues signo a los números. Entonces póngalo dentro de paréntesis. Estos signos lo que lo van a mostrar. Es como se va. En últimas. ¿Cómo vamos a despejar la X? ¿O cómo vamos a encontrar la X? De acá. Entonces muchachos. Uno cuando ya tiene establecidos los signos. Recuerde cómo empezamos. Le ponemos signo menos a la variable. Si se relacionan de forma directa. Y si se relacionan de forma directa. Trocamos los signos. ¿Listo? ¿Ahora qué hago? ¿Cuánto va a ser el valor de X? El valor de X va a ser. Los que tienen más. Son los que están en el numerador. Los que tienen más. Son los que están en el numerador. O sea. Aquí está el número 4. Está el 400. Y está el 5. Estos son los que tienen más. Y los que tienen menos. Son los que están en el denominador. O sea. Que en el denominador. Está el 800. Y está el 2. Y esa es una forma práctica. De resolver este tipo de ejercicios. De regla de 3 compuesta. Y fíjese que. Ya lo único que hay que hacer. Es simplificar. Vuelvo y repito entonces. ¿Cuál va a ser el valor de X? Va a costar de. Va a ser un cociente. En el numerador. Ponemos los que tienen signo más. ¿Cuáles tienen signo más? El 4. El 400. Y el 5. Los ponemos en el numerador. Y los que tienen signo menos. Van en el denominador. O sea. El 800. Y el 2. Y al hacer entonces. Al hacer el producto. Muchachos. Fíjese que. Esto se nos va a poder simplificar. ¿Cierto? Aquí arriba tenemos. Aquí arriba tenemos. 1600. Y abajo también tenemos. 1600. O sea. Todo esto. Se nos va a simplificar con esto. Y nos va a quedar. ¿Qué X vale cuánto? 5. O sea. ¿Cuál es la respuesta muchachos? ¿Cuál es la respuesta? El número de viajes que necesito para transportar 400 pasajeros utilizando solo dos buses es de 5 viajes. Profe. Que si puede repetir el último paso. Sí. El último paso. Es. Por favor. El valor de X. El valor de X va a ser una división. ¿Cierto? ¿Quiénes van a ir en el numerador? En el numerador van a ir los que tienen signo más. ¿Cuáles son los que tienen signo más en este caso? El 4. El 400. El 5. ¿Cuáles son los que tienen signo menos? Los que tienen signo menos son. El 800. Y el 2. Y al simplificar. Entonces nos da 5. ¿Si está claro? Vamos a hacer otro ejemplo. Para que veamos otra vez esto en acción. ¿Si está claro hasta ahí muchachos? Entonces la respuesta es. Se necesitan. Se necesitan 5 viajes. Para transportar. 400 pasajeros. En dos buses. Vamos a hacer otro ejemplo. Y este ejemplo. Este ejemplo si lo podemos hacer. Vamos a hacerlo del. Del libro. Para que lo veamos. En acción. Levante la mano quienes tienen el libro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro en Puerto Berrío. Hola. Profesor. Dime. Voy a pedir el favor a ver si podamos hacer el ejemplo 3. Del libro. Del ejemplo 3. O el ejercicio. Ejemplo 3. ¿Qué dice para hacer 180 metros de una obra? Sí. 15 obreros han trabajado 12 días a razón de 10 horas por día. ¿Ese? Tiene forma de comprobarlo. Profesor. Hola. ¿Y qué es este ejercicio que acabamos de hacer? ¿Tiene forma de comprobarlo o de prueba? ¿Tiene forma de comprobarlo? Claro que sí tiene forma de comprobarlo. Mire. Si usted coge. Si usted coge, por ejemplo. Si usted coge estas dos. Estas dos magnitudes. Lo ve que congeló la imagen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es. ¿Cómo puede uno comprobar este tipo? ¿Cómo puede uno comprobar este tipo de ejercicios? Entonces, una forma sería. Reemplazando. Reemplazando la X. Reemplazando la X. Acá. A ver. No. Voy a mirar a ver cómo se puede comprobar. Como de una manera sencilla. Y luego les muestro cómo se puede comprobar. Muchachos, en Caucasia, ¿quién tiene el libro? Nadie. Nadie lo tiene. Bueno, entonces, les voy a decir cuál es el ejercicio que está proponiendo la compañera. Lo voy a escribir acá. Dice. Para hacer 180 metros de una obra. Esto es un ejemplo. 15 obreros han trabajado 12 días. a razón de 10 horas por día. La pregunta es. ¿Cuántos días de 8 horas ¿Cuántos días de 8 horas necesitarán 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 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra? Entonces, aquí voy a subrayar los daticos que nos están dando. Para sacarlos, pues, de manera fácil. Para hacer 180 metros de una obra 15 obreros necesitan 15 obreros han trabajado 12 días a razón de 10 horas por día. ¿Cuántos días de 8 horas necesitarán 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar. Lo mismo de siempre. Magnitudes. Magnitudes. metros de la obra, ¿cierto? El número de metros de la obra. Entonces, aquí está, pues, el número de metros de la obra. y, obviamente, las unidades son metros. Tenemos número de obreros y las unidades obreros. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el número de horas y, obviamente, las unidades, pues, son horas y esto por día, ¿cierto? Horas. Y, ¿qué nos hace falta? Los días, ¿cierto? Los días, obviamente, el número de días, las unidades son días. Bueno. Entonces, aquí, en este caso, tenemos cuatro. ¿Sí o no? Otra vez tenemos una regla de tres compuesta porque tenemos cuatro magnitudes. Entonces, vamos a empezar con los daticos, muchachos. 180 metros de una obra. Para hacer 180 metros de una obra, 15 obreros trabajando 12 días, voy a poner días por acá, a razón de 10 horas por día. Para hacer 180 metros de una obra, 15 obreros han trabajado 12 días, a razón de 10 horas por día. ¿Cuántos días? Entonces, acá le preguntan, ¿cuántos días? Esa va a ser nuestra variable, llamémosla Y, ¿cierto? ¿Cuántos días? De 8 horas necesitarán 32 obreros para hacer 600 metros de la misma obra. Entonces, fíjense que en este caso tenemos en este caso tenemos estas son nuestras magnitudes y estos son los valores de cada magnitud. Muy bien. Ahí tenemos entonces, muchachos, planteada la regla de tres, nuestro problema. Tenemos planteada la regla de tres. ¿Qué sigue? Mirar cómo se relacionan, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo se relacionan el número de horas y el número de días? ¿Qué pasa si los obreros trabajan más horas? ¿Qué pasa con el número de días? Inversa. Se relacionan de forma inversa. Para todos es claro. Fíjense y verás, si usted tiene mucho trabajo y adelanta trabajo, pues le va a quedar menos para el otro día. ¿Cierto? Entonces, el número de horas y el número de días se van a relacionar de forma inversa. ¿Cómo se relaciona el número de días con el número de obreros? Inversa, profe. Inversa. ¿Por qué? Porque a más obreros menos días necesito. Entonces, también se relacionan de forma inversa. ¿Y cómo se relacionan el número de días con los metros de la obra? ¿Directa? Sí. Directa, porque a más días, pues más metros de la obra puedo realizar. ¿Cierto? O para hacer más metros de la obra, pues necesito más días. ¿Sí está claro? Muchachos, hasta ahí. Bueno, vamos entonces al paso que sigue. Lo que les mostré ahora, que es una forma muy práctica, pues, de resolver este tipo de problemas. Y es, a la variable, a la variable, le voy a poner, le voy a asignar el signo menos. ¿Cierto? Le voy a asignar el signo menos. O si usted quiere, si no le gusta asignarle signo menos, porque se va a confundir, asíndele la letra D, de denominador. ¿Listo? Y a la otra, pues le va a asignar la N de numerador. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué dijimos, muchachos, ahora? Las que se relacionan de forma inversa, ¿Cierto? Las que se relacionan de forma inversa, les vamos a asignar el mismo símbolo que le asignamos a esta. O sea, si a esta le asignamos menos, esta también tiene menos. Si a esta le asignamos más, esta también tiene más. Entonces, si esta la llame D y esta N, esta también se llama D y esta de arriba se llama N. ¿Por qué? Porque se relacionan de forma inversa. Estas otras dos magnitudes también se relacionan de forma inversa. O sea, que esta tiene la misma letra de D, la misma letra de Y y la de arriba tiene la misma letra de 12, que es N. Fíjese que lo puedo hacer con signo más y menos o con D y N. Muy bien. Y por último, muchachos, estas se relacionan de forma inversa. Perdón, de forma directa. ¿Y qué dijimos ahora? Que en este método va diferente el signo. Cambiamos los signos. O sea, aquí va N y aquí arriba va D. ¿Sí está claro? Entonces, ahora viene la solución. Viene la solución, muchachos. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de Y? Del número de días. Va a ser un cociente. ¿Quién va en el numerador? En el numerador van todos los que tienen la letra N. Entonces, está el 12, está el 10, está el 15, y está el 600. ¿Y quién está en el denominador? Los que tienen la letra D. O sea, que en este caso son el 8, el 32, y el 180. Y entonces, cuando simplificamos, cuando simplificamos, fíjese, por ejemplo, este 0, le puedo quitar este 0. este 8 tiene, ¿qué más puedo hacer por acá? Para simplificar esto, más fácil, este 8 pues tiene cuarta que es 2, este 12 tiene cuarta que es 3, el 32 tiene mitad que es 16, el 10 tiene mitad que es 5, el 18 tiene tiene tercera, ¿cierto? tercera que es 6, el 15 tiene tercera que es 5, ¿qué más podemos hacer? Tercera y tercera falsé. Tercera de 6, 1, ¿cierto? Tercera de 3, eh, perdón, tercera de 3, 2, tercera de 3, 1, eh, 60 tiene mitad que es 30, 2 tiene mitad que es 1, 30 tiene mitad que es 15, 16 tiene mitad que es 8, entonces esto nos va a quedar, ¿qué más podemos simplificar ahí? ¿qué pasó? la llamada de la y aquí ¿qué más nos queda, muchachos? nos queda ¿se puede simplificar más más o no? nos queda 25 por 15 sobre 16 ¿cierto? ya no se puede simplificar más, o sea que nos da nos da ¿cuánto? pues haciendo la haciendo el producto 25 por 15 entonces 25 por 10 es 250 y 25 por 5 es 125 ¿cierto? o sea que nos va a quedar 125 más 250 es 375 ¿sí está bien? 250 más 125 375 ¿sí está bien? bueno entonces nos dio esto muchachos ¿y esto cuántos días son? no sabemos no sabemos ¿sí o no? nos dio 375 sobre 16 no sabemos entonces tenemos que pasarlo a lo que nosotros llamamos ¿número qué? 23 23 formas 43 75 número mixto ¿cierto? o sea ¿cómo lo pasamos a número mixto? tenemos que hacer la división tenemos que hacer 375 dividido entre 16 a ver vaya meditando ¿cuánto les da esto? ¿qué hago? para hacer esta división va a ir derecho 23 23.43 no yo no estoy preguntando cuánto da yo quiero saber si saben dividir 375 dividido 16 ¿qué hago? porque si no sabemos dividir para y vámonos sí pero ¿cómo hago? estoy preguntando ¿cómo hago la división? el primer número es 2 tuve que agrupar las primeras dos cifras ¿cierto? 2 por 6 12 a 17 5 va 1 2 por 1 2 y 1 3 a 3 0 bajo el 5 el 1 en el 5 pues aparentemente está 5 veces pero se nos pasa entonces va a estar 3 veces 3 por 6 18 a 25 7 van 2 3 por 1 3 y 2 5 a 5 0 entonces ¿qué significa esto? significa que 375 yo lo puedo escribir como como 23 7 16 avos ¿sí o no? no fíjate que el producto de estos dos el producto de estos dos este es el divisor este este es el divisor este es el cociente y este es el residuo o sea el 375 yo lo puedo escribir como el producto entre el dividendo el divisor por el cociente más el residuo así puedo escribir yo este numerito y una forma de abreviar esta escritura es esta eso es lo que se llama número mixto entonces se demora 23 días más 7 16 avos del día que esa es la respuesta de de la página 26 si te quedó claro ¿cuál es tu nombre? Sandra Daniela Daniela ¿te quedó claro Daniela? si gracias bueno con gusto prácticamente todos se pueden resolver con este mismo método yo voy a mirar a ver si esto se puede comprobar pues como de una manera sencilla sin tener que hacer de pronto muchos cálculos y les cuento la próxima la próxima reunión en los ejercicios del libro muchachos en los ejercicios del libro hay también algunos ejercicios que utilizan el porcentaje ¿cierto? hay unos ejercicios que utilizan el porcentaje espere un momentico que esto se me bueno les estaba diciendo muchachos que en los ejercicios hay unos ejercicios que trabajan con porcentaje y de pronto hay algunas personas pues que no están familiarizados con esos con esos ejercicios de porcentaje yo les quiero hola señor señora del ejercicio 14 el ejercicio 14 el que dice 18 hombres pueden hacer una obra en 10 días trabajando el ejemplo 14 del libro el de los locales que dice entre dos locales A y B hay almacenados un total de 2.000 sacos de azúcar si el del local A se transporta el 20% al local B entonces en los dos locales habrá el mismo número de sacos ¿cuántos sacos había en cada local? Profe y que si después puede hacer el 13 por favor no pero no tenemos no tenemos más tiempo no tenemos más tiempo para hacer los ejercicios o sea lo que nosotros hacemos aquí muchachos es mostrarles ejemplos de cómo se pueden resolver de cómo se pueden resolver los ejercicios y ya si ustedes tienen alguna duda lo podemos mirar por asesoría que a propósito pues todavía no me han dicho en qué horario en qué horario les qué horario han han estimado pues como conveniente para hacer la asesoría esa fue una de las tareas que les dejé la clase pasada la tutoría pasada era reunirse para saber el horario todavía no tenemos horario el sábado a mí me parece muy bien a las 10 de la noche sábado a las 10 de la noche está bien o no no muy maluco sábado a las sábado a las 10 de la mañana sábado a las 10 de la mañana yo me puedo conectar para que para que todas estas dudas pues que ustedes tienen con los ejercicios la plataforma bueno muchachos entonces dejemos dejemos hasta ahí el ejemplo 14 y el ejercicio y el ejercicio 13 y el ejercicio 13 lo miramos entonces yo le digo al profesor Wilmar para que él comience la clase con esos dos con esos dos ejercicios vamos a ver si aquí podemos adelantar un poquito lo que pasa el problema con esto es que no todos tienen el libro y entonces no todos no todos pueden estar leyendo ¿cierto? pero la próxima clase entonces nosotros lo traemos para que lo veamos en la diaposición pero muchos muchos tenemos la fotocopia muchos tienen la fotocopia del libro bueno entonces a ver ¿cuál sería la duda? yo les iba a comentar esto pues el caso de porcentaje el caso de los porcentajes es un caso es un caso pues particular de problemas de regla de 3 o sea cuando uno le dicen el 20% el 20% de algo le están queriendo decir que 20 cada 100 cumplen esa propiedad ¿cierto? por ejemplo si a mí me dicen le vamos a descontar el 20% del precio me están queriendo decir que de cada 100 pesos me van a descontar 20 20 pesos ¿cierto? eso es lo que me quieren decir o sea trabajar con porcentajes es trabajar con regla de 3 es algo muy sencillo entonces en el ejemplo 14 por ejemplo dice entre dos locales A y B hay almacenados un total de 2.000 sacos de azúcar vamos a ver si lo podemos escribir para las personas que no tienen copia y que no tienen el libro pues vayan sabiendo como de qué se trata entonces el ejemplo 14 dice algo como así entre dos locales A y B hay almacenados un total un total de 2.000 ¿cuántos días? sacos de azúcar hola profesor el sí largo es ¿cómo llevar la forma o la razón para poderle restar a un número que al sumárselo al otro sea igual? ¿a le dé 100 mil y mil en este caso? ah por eso vamos a mirar entonces cómo se plantearía porque es que igual la duda pues la pueden tener muchas personas y es bueno que que sepamos cuál es el ejercicio del que estamos hablando ¿cierto? entonces le dicen a uno si del local A se transporta el 20% al local B entonces en los dos locales en los dos locales habrá el mismo número de sacos uno lo primero que hace puede salir leyendo un problemita es como imaginarse la situación uno tiene dos locales dos bodegas una bodega la llama A la otra la llama B y dice que entre las dos bodegas hay dos mil sacos si el del total de A o si del local A yo saco el 20% y lo llevo para el local B entonces en los dos locales va a haber el mismo número de sacos ¿cierto? entonces lo que le preguntan a uno es ¿cuántos sacos había en cada local? ¿cuántos sacos había en cada local? entonces ¿cómo empieza uno? esto es muy importante esto es muy importante muchachos la gente la mayoría de personas y la mayoría de personas que les da dificultad con estos problemas ¿sabe por qué les da dificultad? porque a veces les da pereza definir las variables o sea cuando uno define las variables entonces esto queda queda sencillísimo uno dice sea X el número de sacos que habían en el local A sea X el número de sacos que había en el local A y sea Y Y el número de sacos que había en el local B entonces muchachos después de que uno ha definido las variables de esta forma ustedes no van a creer pero uno tiene hecho el 20% del problema solamente con definir las variables uno ya tiene hecho el 20% del problema y se van a fijar ¿por qué? porque la matemática consiste en pasar el lenguaje español a símbolos y cuando uno tiene definido las variables entonces uno ya tiene el 20% traducido fíjese lo que le falta a uno le falta empezar a leer entonces vamos a empezar a leer ¿qué significa que entre los dos locales haya 2.000 sacos? ¿cómo lo puedo expresar esto matemáticamente? eso que acabé de subrayar ahí con rojo que X más Y que el número de sacos que había en A más el número de sacos que había en B es de cuánto? de 2.000 o sea que X más Y es igual a 2.000 ahí tengo una ecuación ahí tengo una ecuación me falta me está faltando otra ¿si o no? me está faltando otra ecuación que me permita relacionar también a X y a Y y hay que seguir leyendo ¿qué significa que el local A transporte el 20% al local B? ¿qué significará eso? primero ¿cuál es el 20% de lo que había en el local A? no no sabemos fíjense muchachos que fíjense muchachos que el 20% el 20% de lo que hay en A es el 20% de X ¿o no? y el 20% de X es 20 de cada 100 no dijimos ahora eso ¿qué significa que el 20% ¿qué significa el 20% de una cantidad que 20 de cada 100 satisfacen esa propiedad? ¿sí o no? 20 de cada 100 satisfacen esa propiedad entonces ¿qué significa que yo al local A le saque el 20%? entonces fíjense si yo al local A le saco el 20% y se lo sumo al B ¿cierto? si al local A entonces me va a quedar esta ecuación si al local A le saco el 20% y se lo llevo al local B ambos van a quedar ¿con qué cantidad? con la misma ¿cierto? ¿y cuál es la cantidad que había en B? Y ¿y cuál es el 20% de lo que había en A? 20 sobre 100 entonces fíjense muchachos ahí tengo la otra ecuación esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación fíjense cómo lee uno esto cómo lee uno esta simbología aquí estoy diciendo si a lo que había en A le quito por eso el signo menos el 20% de lo que había en A y se lo sumo a B a lo que había en B entonces las cantidades de ambos locales son iguales ¿cierto? en otras palabras si del local A se transporta el 20% al local B si del local A le quito el 20% y se lo sumo al local B entonces en ambos locales me queda la misma cantidad de sacos por eso el símbolo igual ¿si está claro? cuando dicen el mismo número de sacos ahí está el símbolo igual ¿si está claro muchachos? ¿y cómo resuelvo esas dos ecuaciones? son dos ecuaciones con dos incógnitas entonces fíjense que de la primera yo puedo despejar por ejemplo a Y en términos de X y reemplazarlo en la segunda entonces pues no sé yo creo que no es necesario ¿cierto? no es necesario hacerlo entonces ¿cómo se resuelve esto? de la primera despejo a Y me va a quedar 2000 menos X y la reemplazo en la segunda y en la segunda me va a quedar entonces esto igualado a 2000 menos X más 20 sobre 100 por X que es lo que aparece en el libro ¿si te quedó claro cómo se plantean esas ecuaciones? ¿si? perdón el procedimiento el procedimiento tercero de bachillerato pero yo se lo hago esto es de la primera ecuación Y es igual a 2000 menos X porque paso la X a restar y reemplazando luego reemplazo a Y en la segunda y reemplazando Y en la segunda me queda X menos 20 sobre 100 por X igual a 2000 menos X más 20 sobre 100 por X fíjense que este es Y todo este es Y reemplace a Y y ya lo que queda es juntar lo que tiene X ¿cierto? ¿cómo junto lo que tiene X? fíjense que este lo puedo pasar a restar acá y me queda X menos 20 sobre 100 X este lo paso a restar menos 20 sobre 100 X este lo paso a sumar entonces me queda más X igual a 2000 este lo paso a sumar y este lo paso a restar ahora hago la suma X más X 2X y aquí tengo menos 20 menos 20 menos 40 simplifico mitad 2 mitad de 15 es 2000 no 200 2X menos 2 quintos de X igual a 2000 ¿cierto? me quedo así entonces acá tengo 10 quintos menos 2 quintos me quedan 8 quintos ¿por qué? porque una torta trae 5 quintos dos tortas traen 10 quintos 10 quintos menos 2 quintos me da 8 quintos y entonces de acá me queda que X vale 2000 por 5 sobre 8 y ya puedo simplificar ¿cierto? tengo mitad de 4 mitad de 2 1 tengo cuarta 1 cuarta de 1250 y 250 por 5 ¿cuánto da? da 1250 o sea que fíjense que lo que había lo que había en el local A era 1250 sacos lo que había en el local A era 1250 sacos y en el local B es 2000 menos 1250 o sea 750 sacos ese es entonces el procedimiento de cómo se resuelve pero ese procedimiento se supone que ya lo sabemos hacer ¿cierto? desde bachillerato lo importante es saber aplicar pues la reglita de 3 que era el objetivo de la clase de hoy y para la próxima entonces ya empezamos con el tema de progresiones aritméticas y progresiones geométricas si les queda duda de este tema muchachos por favor pregúntenos entonces en el horario de asesoría inicialmente yo me voy a conectar el sábado a las 10 de la mañana por si tienen alguna duda ¿de acuerdo? entonces yo me conecto en la plataforma en el horario sábados a las 10 de la mañana por si alguien tiene alguna duda y si pues van a modificar el horario pues me escribe al correo o si hay otro horario pues por ahí como que vayan a proponer para que nos reunamos entonces enseguida nos vemos para hablar del programa de cálculo 1 los que están en cálculo 1 nos vemos a las 10 para hablar del programa profe señora lo que pasa es que algunos señorita lo que pasa es que algunos compañeros no tienen el portal todavía porque yo no están matriculados entonces ellos no pueden hacer no de las asesorías y los compañeros no pueden hablar y así y así yo hablo conmigo habla tú ya profe allá ¿qué pasa? oiga ve la cámara ve la cámara ve la cámara estoy viendo te estoy viendo te están viendo compañeros lo que pasa lo que pasa es que hemos 22 estudiantes admitidos por el programa en nivel 7 entonces nosotros todavía no estamos matriculados y no aparece no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos el usuario en la contraseña me... me puedes me puedes escribir